En el vídeo de hoy te voy a estar mostrando cómo hacer para trasplantar estas plantitas de frutillas que estuvimos sembrando en el vídeo anterior, para que le estemos dando una independencia y que la planta se empiece a desarrollar lo más rápido posible para que se cargue de hojas y con el pasar del tiempo la planta se pueda adaptar a estar en un lugar con mayor cantidad de luz solar para hacerle un último trasplante y llegar a encontrarnos con todas las plantas florecidas y cargadas de frutas Una de las preguntas más frecuente es el tiempo que tarda en germinar una semilla de frutilla y te voy a decir que aproximadamente a los 15 días podés llegar a ver las primeras semillitas que empiezan a germinar y no esperes que en dos semanas tengas todas las semillas germinadas Y fíjate que por un lado tenemos las plantas grandes listas para trasplantar y que lo vamos a hacer hoy para que puedas ver cómo trasplantarlas porque por lo general elevan mucho la corona y hay que reubicarlas Mirá que linda está esta Esta de acá atrás está justo para trasplantarla Pero también por acá en el fondo existen otras semillitas que recién ahora empezaron a germinar Al igual que el arándano que lo vamos a ver en otro video Las semillas de las frutillas germinan de forma escalonada porque así la planta se va a estar asegurando Que supongamos que tenemos estas dos que germinaron por acá Vino algún insecto y se las terminó comiendo Si tuviera una germinación en donde todas las semillas germinan al mismo tiempo Se las estarían comiendo todas De esta forma Y suponiendo que todavía tenemos este insecto Se nos comió estas dos plantitas recién germinadas Y se va a ir porque no encuentra más restos de hojas para poder estar comiendo Y con el tiempo van a empezar a germinar todas las otras semillas Que no fueron comidas por este supuesto insecto Que nos atacó a las primeras plantas Esta es una forma de supervivencia Que tienen muchas plantas De hacer una germinación escalonada Para poder seguir subsistiendo Otra de las consultas Es qué forma tiene la semillita Cuando recién germinó Para poder estar diferenciándola Por ejemplo de algún yuyo que haya crecido Pero para poder verlas bien de cerca Nos vamos a ir bien adentro del almacido Y esta es la semillita de la frutilla Una vez que germinó Tenemos los dos cotiledones bien redonditos Y por el medio de los dos cotiledones Va a estar apareciendo la primera hojita verdadera Y en este caso se puede ver la primera hojita verdadera de la frutilla Que va a ser trifoliada Y los cotiledones van a seguir acompañando Hasta que la planta alcance un tamaño mayor Y ya empezaríamos a ver las primeras hojas verdaderas bien desarrolladas Ya tenemos las plantitas bien identificadas Cuando están recién germinando Con esos cotiledones redonditos Y las primeras hojas verdaderas Te muestro cómo hacer un trasplante De una de estas plantas Para que ya pasemos a la siguiente etapa Y que de esta forma La aceleremos en crecimiento Para que lleguemos a tener la floración lo antes posible Y antes te voy a hacer una aclaración Estas son las últimas que estuve sembrando En el video que les mostré hace un par de días atrás Que si querés ver cómo hacer la siembra Abajo en la descripción te voy a estar dejando el enlace Y en este caso estuvieron germinando dos Pero fijate los cotiledones Son totalmente bien ovalados Esto no es una frutilla Y tiene mucha pinta de ser una semilla de mora Que después también vamos a ver toda la siembra de las moras Pero lo que te quería comentar era lo siguiente ¿Te acordás que había hablado de hacer un riego que llega al centímetro Y dejarlo bien tapado? Esto va a quedar de esta forma en un lugar bien iluminado Hasta que empecemos a ver las plantitas Que empezaron a germinar Siempre que esté tapado Y a medida que las plantas vayan aumentando de tamaño La recomendación que te voy a estar dando Para empezar este rusticado Es que lo vayas destapando Para ir bajando la humedad que hay en este envase Para que de a poquito la planta se vaya rusticando Y de esta forma lleguemos a tener nuestras plantas Sin la tapa Y con todas las hojas bien bien desarrolladas Porque en un principio cuando están encerradas La planta no se está defendiendo de la falta de humedad Porque no tiene una buena cutícula formada También tiene que ver el tema de apertura y cierre de estomas Pero con la apertura que le vayamos haciendo de a poquito Vamos a llegar a tener plantas de esta forma Y que las vamos a poder tener sin ningún problema Totalmente destapadas Te muestro los sustratos que voy a usar Y en este caso estoy usando un sustrato que está bien suelto Y es a base de un compost bien maduro En donde le estuve triturando hojas Para preparar este sustrato de hoja Primero proceso bien las hojas secas Hasta que nos quede bien triturada Para después estar haciendo una mezcla De aproximadamente un 40% de estas hojas Y un 60% del compost bien maduro Lo mezclamos bien Para que quede de esta forma súper uniforme Y cualquier resto de hoja que sea muy grande O palito que haya quedado se lo sacamos Para terminar teniendo al final Este sustrato súper nutritivo Para nuestras plantas de frutillas Como vieron Todas las frutillas que cultivo en casa Y más cuando ya están en la etapa de desarrollo Y de fructificación Las estoy cultivando con un sustrato A base de hojas principalmente Que se van a ir descomponiendo Y van a ir fertilizando la planta Y es por eso que en un inicio Voy a arrancar con un sustrato así Bien suelto y con hojas partidas Por otro lado Preparé otro sustrato Y vamos a ver cómo le va a ir Porque este lo tengo totalmente a prueba Y te lo estoy mostrando ahora Porque si llega a traer buenos resultados Dentro de un tiempo Te lo voy a mostrar y enseñar Cómo hacerlo Porque es súper súper económico No te voy a decir el componente ahora Principal que estoy usando Porque si no llega a estar funcionando No quiero que tus plantitas Estén sufriendo Acá en casa lo voy a probar Con un par de plantas Y si funciona Te lo voy a estar mostrando En un par de semanas Unas macetitas Y la idea acá Es estar poniendo Una plantita por maceta Pero antes de empezar Con este trasplante Y como son plantas muy pequeñas Tenemos que tener en cuenta Que si la dejamos A raíz desnuda Todos los pelitos absorbentes Que podemos llegar a tener Se pueden secar Solamente por un viento Que esté corriendo Entonces Y esta es una recomendación Súper importante Y facilísima de hacer Un plato Una servilleta de papel Y lo mojas bien con agua Y acá es a donde Vamos a estar apoyando Las plantitas Una vez que las saquemos Con mucho cuidado Del almacido Voy a elegir algunas Que tengan desarrolladas Bien la La coronita Y más que nada En estos días Que está haciendo un calor Impresionante Acá tengo una Ya desde esta altura Fijate como tiene la coronita Súper chiquitita Voy a apoyar Lo más rápido posible Esta raíz En la servilleta Con agua Para estar asegurándonos Que toda esta raíz Quede lo más intacta posible Y que no se nos estén Muriendo Los pelitos absorbentes Saco dos más Esperemos que este sustrato Que estoy armando ahora Funcione Súper bien Y la última Las dejo por acá atrás Cargo la maceta Con el sustrato Y como son plantitas Muy muy pequeñitas Vamos a darle Una leve presión Cuando lo estemos preparando Para que de esa forma Estemos ayudando a la reorientación De la corona Este sustrato Es súper prometedor Y calculo que En unas dos semanas Y si no es antes Voy a tener ya buenos resultados Para estar mostrándote Como le fue a la planta Y para hacer el trasplante A la maceta Le vamos a hacer Una buena perforación Porque vamos a necesitar Que estas plantitas Que sacamos recién Del almacigo Las reorientemos De forma tal Que la corona Que es súper pequeñita Al principio Desde donde salen Todas las hojas Queda a nivel de la tierra Y toda la base La tenemos que dejar Bajo tierra Y voy a agarrarlo Con cuidado Todavía tiene los cotiledones Fíjate las raíces Bien desde la punta Por eso Una buena perforación Y vamos a tratar De reubicar Con mucho cuidado Y el objetivo Es que esta corona Quede bien a nivel de la tierra Entonces Vamos a ir apretando Por los costados Muy levemente Esto al principio Y el primer trasplante Es quirúrgico Tenemos que tener Mucho cuidado Hasta que una vez Empieza a sacar buenas raíces A estas plantas De frutilla No las para nadie Cuando está de esta forma Vamos a terminar Con un buen riego Porque como es un sustrato Que no va a estar Reteniendo agua Ni se va a encharcar Nos va a permitir Fijar bien la plantita Si de cualquier forma Vos ves que estás Trasplantando Y se viene para abajo La volvés a reubicar Y le podés agregar Un poquito de sustrato Para estar ayudándola Mira por abajo Cae todo el agua Lo más rápido posible Y así Como está la plantita La vamos a dejar En un lugar Que esté Iluminado Pero que no haga Mucho calor Para darle tiempo A que crezcan Las nuevas raíces Y vas a notar Que cuando las Hojitas verdaderas Empiezan a aumentar De tamaño Y a su vez Le empiezan a aparecer Nuevas hojitas verdaderas Por la base Es el momento En el cual La podés empezar A correr A un lugar Con mayor iluminación Para estar acelerando El crecimiento Y en cuanto al riego Cuando sientas Que por arriba Está seco Vas a hacer el riego Porque como la raíz La dejamos Bien en la base Va a estar siempre Con un buen nivel De humedad Y ten en cuenta Que en estos días De calor En la primavera Y el verano Un calor fuerte O si te olvidas La plantita El rayo del sol Puede terminar Sufriendo mucho Y no va a sobrevivir Entonces A la media sombra Al principio Y a medida Que vaya pasando El tiempo Vas a ver Que empieza a aumentar De tamaño La podés seguir Dejando en la misma Macetita Y esta Más o menos Con estas cuatro Hojas verdaderas Grandes Ya la podríamos Trasplantar A una maceta Un poquito más grande Para que la planta Se desarrolle Mucho mejor Lo voy a hacer En este caso En una maceta de barro En el fondo Siempre le pongo Muchas hojas Y vas a ver Que las plantas De frutilla más grande Las cultivo directamente En bolsa Con varias capas De hojas Y abajo en la descripción Te voy a estar dejando El enlace Para que lo veas Porque de esa forma Aumentas mucho más La producción Y estás reteniendo Mayor cantidad de humedad Durante toda esta época Que se nos viene Un calor impresionante Y las raíces Van a necesitar No solamente Esa humedad Para estar hidratándose Sino también Para que estén Más frescas Porque una raíz Que está hidratada Y fresca Hace que la planta Pueda fotosintetizar Mucho mejor Y nos vamos a encontrar Mirá las raíces Que tiene ya Así como estáis Sin romperlo Lo dejo directamente En la macetita Por el costado Le agrego Más sustrato Me queda solamente Hacer un buen riego Para ubicar bien Todas las raíces Limpio las hojas Que le puede haber quedado Sustrato Y como es una planta Que tiene Buen desarrollo De hojas La podemos empezar A dejar al rayo del sol Y ese sol De la mañana Temprano o de la tarde Para que poco a poco Se vaya adaptando al sol Porque a mayor radiación Mejor fotosíntesis Y más producción De hojas Flores Y frutillas Vamos a tener Y después Hacemos el trasplante A la maceta definitiva Para darle Mayor espacio Más cantidad de nutrientes Mejor calidad de luz Porque en este momento La hoja va a estar Totalmente adaptada Para que le dé La luz del sol Y nos termine dando Estas frutillas Si querés saber más Cómo preparo el sustrato Para que la frutilla Se potencie En el último trasplante Y empiece con la fructificación Y la floración Abajo en la descripción Te voy a estar dejando Todos los secretos Para cultivarlas en bolsas Y que la planta No solamente tenga Unas hojas impresionantes Sino que también Se cargue de frutas Y que puedas cosechar Un montón de frutillas Espero que el video de hoy Te haya gustado Compartíselo A tus amigos A tus amigas Y dentro de muy poquito Nos estamos viendo En otro video más Con mucha más Biología botánica Y hoy aplicada En el primer trasplante De las plantitas de frutilla Voy a trasplantarla En este sustrato nuevo Y dentro de un par de semanas Te cuento Cómo le estuvo yendo A estas plantas Te mando un saludo grande Chau Chau